Hoy es que es taza, teteo, cuchara, cucharón, plato, hongo, plato llano, un chiquito, tenedor, salero, su cadera, batidora, hoy es que es chun, chun! Taza, teteo, cucharón, plato, hongo, plato llano, un chiquito, tenedor, salero, su cadera, batidora, hoy es que es chun, chun! Teteo, teteo, cucharón, plato, hongo, plato llano, un chiquito, tenedor, salero, su cadera, batidora, hoy es que es chun, chun! Teteo, teteo, cucharón, plato, hongo, plato llano, un chiquito, tenedor, salero, su cadera, batidora, hoy es que es chun, chun! Teteo, teteo, cucharón, plato, hongo, plato llano, un chiquito, tenedor, salero, su cadera, batidora, hoy es que es chun! Teteo, 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 tenedor, su cadera, batidora, hoy es que es chun, chun! Teteo, 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 tenedor, su cadera, batidora, hoy es que es chun! Chau!